Esa forma del billete, en 72 horas, no podían recoger todas esas platas. Ahora dio, el 2 de enero, el 2 de enero era decir, ahora dijo, al 20 de enero, bueno, hasta el 20 de enero tenemos plazo. Es tercera vez que lo prorroga, lo vi improvisado. Ya, ya, es tercera vez. ¿Cómo ve eso? Es lo que está jugando ahí con los venezolanos, con Venezuela con toda esa plata, jugando con nosotros. Eso es pura mentira, señor. La plata nueva no viene. Eso es mentira. ¿Usted, más allá de ello, usted también que vive aquí en Betaria, está viendo todo, cómo está habiendo la crisis? ¿Cómo usted está viendo aquí el sector? Señor, hoy pregunté por un kilo de costillas. 5.000 bolívares, un kilo de costillas, señor. Hueso rojo, 4.000 bolívares, hueso rojo, que no trae ni carne, señor. ¿Hasta cuándo vivimos esto, señor? Un kilo de azúcar, 4.000 bolívares. Un kilo de leche, 10.000 bolívares, señor. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo el venezolano vive este nueve años con la crisis? Nunca había no visto esto. Yo en 61 años que tengo, primera vez que yo veo esto, señor. Hay que ver un cambio. Ahorita, para el 2017 esperamos algo mejor, señor. ¿Hasta cuándo lo tiene el gobierno nosotros así, por el suelo? ¿Por qué es lo que hace burlarse nosotros, señora? ¿Cuándo? ¿Su llamado, señora? ¿Ah? ¿Su llamado? ¿Su llamado? ¿Cuándo en general a la población, al gobierno en sí? Bueno, que hay algún cambio, lo que estamos pidiendo. Que hay algún cambio. ¿Cómo no? Que ya nosotros ya no aguantamos esto. ¿Cómo no? ¿Su nombre, señora, si tan amable? Rosa Jiménez, señor. Muchísimas gracias, Rona. ¿Por qué? ¿De Petare? Sí, señor. De Petare. ¿Cómo no? Mucho orgullo, señor. Muy amable, gracias.